Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados. Los gobiernos de Morena tienen un gran compromiso moral con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con el proyecto de Nación, con la Cuarta Transformación. El Presidente ha sido muy claro en sus discursos. No debe haber represión o violencia hacia el pueblo. Palabras de la Presidenta Municipal, Benito Juárez, el 16 de mayo del año pasado. La seguridad es sin duda la principal demanda y preocupación de los benitojuarenses y desde el primer día nos hemos enfocado en ella. Por primera vez en Cancún establecimos el Plan Municipal de Desarrollo, un modelo de policía de proximidad comunitaria que nos está permitiendo atender directamente las demandas en el municipio y atender las emergencias. Repito, estas fueron palabras de la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, el 16 de mayo del año pasado, cuando presentó con elogios a Eduardo Santamaría como el encargado de la seguridad pública de Cancún. Estas palabras de la Presidenta Municipal no pueden ser más contradictorias de la realidad que se vive. Pues lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho por maquillar los hechos, la realidad es que Cancún es una ciudad feminicida. Tan solo en la última semana han asesinado con lujo de violencia y saña seis mujeres en Cancún, casi una víctima por día. La sociedad aguantó mucho la indiferencia de las autoridades, tanto municipal como estatal. El día de ayer únicamente fue el resultado final de la paciencia de los benitojuarenses. Fue donde, a través de su manifestación, expresaron su dolor, su impotencia, sus sentimientos, su molestia, su rabia, porque no hay justicia. Sentían, obviamente, mucha molestia de ver cómo a través de las redes sociales, a través del pago de muchos medios de comunicación que se hacen con recursos públicos municipales, se presumen sistemas avanzados de videovigilancia. Nuevas patrullas, equipos para la policía de Cancún, etc. Pero justo cuando más se invierte, según el gobierno municipal, es cuando existen los peores resultados que se tienen en materia de seguridad pública. Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, ya ninguna mujer se siente a salvo en Cancún. Bueno, ninguna persona, mejor dicho. Y tienen toda la razón de sentirse así. Yo también me siento así. Pues lejos de encontrar en la policía municipal el apoyo, seguridad, protección, que las mujeres necesitamos. ¿Qué fue lo que encontraron ayer las mujeres manifestantes? Balas, agresión, violencia, terror. Muy lamentable. El encargado de la seguridad de los cancúnenses ordenó sin piedad disparar contra los manifestantes y los representantes de los medios de comunicación para callar la escena al más puro estilo de Tlatelolco. Por otro lado, siento indignación como mujer, como ciudadana. Porque además nos sentimos inseguras a todo momento. Tenemos miedo de salir a la calle a dar un paseo o a lo más esencial, a trabajar. Por otra parte, también siento mucha vergüenza de tener una autoridad en el municipio que se lava las manos con este mencionado convenio del mando único. Cuando bien sabemos que los mercenarios con uniforme que atacaron a las mujeres de anoche son contratados y pagados en la nómina municipal y que mucho antes de obedecer al mando único responden directamente a su director municipal. Presidenta Mara Lezama, más en campaña, usted sabe que la mayor demanda de los cancúnenses fue atender la inseguridad que vivimos todos los días en cada paso que damos. Y eso es precisamente lo que usted no ha hecho. Y trata de lavar o quitarse esta responsabilidad de encima mencionando que hay un mando único. Y como bien dijo un compañero diputado, hay colaboración y coordinación, pero no subordinación. No intente lavarse las manos, enfrente su responsabilidad. Más, presidenta Mara Lezama, que una directora de servicios públicos, necesitamos una representante de nuestro municipio que sí quiera responsabilizarse de todas las áreas que son indispensables, que son necesarias para vivir un pleno desarrollo sano, un entorno sano en Benito Juárez. Da pena que las y los ciudadanos de Benito Juárez piensen que así somos todos en el partido que enarbolamos en común. Pero la autoridad municipal es la muestra de que hay algunos que solo quieren asumir el digno color de nuestro partido de morena solamente en fotos, en videos, en redes sociales, levantar su ego, pero que no lo demuestran en el ejercicio de su actuar, en su función pública, ya que solo demuestran con lamentables hechos que son como el antiguo régimen autoritarista. Por ello, desde esta tribuna, abrazo más fuerte la causa de todas nosotras las mujeres y exijo al igual que ellas que se esclarezca el asesinato de Bianca Alejandrina, joven cancunense de 20 años, así como el de cada mujer que ha sido asesinada y desaparecida en nuestro estado de Quintana Roo. Exijo a la Fiscalía y a las instancias correspondientes que hagan lo que tenga que hacer para darle justicia a las familias de estas mujeres y un castigo ejemplar a sus asesinos. Asimismo, lanzo un enérgico rechazo a la conducta de los policías de Cancún que con balas, tubos, maderas y puños atacaron a mujeres y hombres desarmados que sólo exigían la justicia que no tienen. Pues cesar de su cargo a Eduardo Santa María que quede claro que no es suficiente, que hay que ponerlo a disposición de la autoridad, que hable, que diga la verdad de lo que ocurrió, que él, solamente él sabe si actuó por voluntad propia o bajo la dirección de su superior. asimismo solicito exigimos que de la misma forma sean juzgados y tratados todos aquellos servidores públicos que hayan participado ayer en la traición y violencia hacia el pueblo de Quintana Roo. Finalmente, sólo me resta unirme a la pena que embarga a la familia de la joven Alexis como era conocida y de todas aquellas familias que lloran y buscan a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres y a sus amigas que sepan que no están solas y como siempre dije y hoy lo repito y lo cumplo, no seré tapadera ni comparsa de nadie, de absolutamente nadie, no importa de qué partido sea, que mi único compromiso es con el pueblo de Quintana Roo. No hay perdón y no hay olvido. Muchas gracias.